Muchas gracias por continuar con nosotros, es momento de darle la bienvenida a Esteban García Peña, él es director de pesquerías en Oceana, muchas gracias por tu tiempo Esteban, estaba leyendo este reporte de hace algunos años, el 2021, donde ustedes le apuestan a que se debe de cambiar el rumbo a través de la restauración de las pesquerías mexicanas, y bueno, por ahí ustedes recomendaban introducción de cuotas sostenibles, reducción de captura incidental, etc., pero me parece que del 2021 al 2023 ha habido algunos cambios, ¿le han hecho algunos ajustes para que el tema del pesquero en México mejore? Hola Alejandra, además de saludarte, saludar a tu auditorio, pues comentarte que no ha cambiado mucho la situación del sector pesquero desde el 2021, en donde sacamos nuestra segunda auditoría pesquera, y esto es básicamente porque la información con la que se cuenta para la toma de decisiones no tiene la consistencia suficiente ni la confiabilidad suficiente, y porque además la gestión del gobierno o la gestión pesquera por parte del gobierno deja mucho que desear en cuanto a establecer planes de manejo adecuados por especie y por pesquería. Entonces, esta situación a donde nos ha llevado es que casi el 30% de las especies pesqueras en México se encuentran sobreexplotadas o en algún grado de deterioro, y de este 30% de especies es de las que dependen el mayor número de pescadores, que son los pescadores ribereños, en su mayoría los que viven en condiciones de mayor pobreza. Entonces, no ha habido mucho cambio, de hecho recientemente se publicó la última distribución de la Carta Nacional Pesquera, en donde hubo cambios muy, muy, muy ligeros, pero cuya información sigue estando desactualizada, no se conocen las fuentes de información, y por otra parte el gobierno federal por conducto de la conapesca no lleva a cabo ningún plan de manejo, ni ejecuta ningún plan de manejo pesquero, lo único que hace es otorgar permisos y otorgar subsidios a los pescadores, pero no asegura que la pesca esté sustentable, y mucho menos que haya peces en el agua para pescar. Oye Esteban, y los mismos pescadores, a veces a mí me da la impresión que ellos agradecen lo que el gobierno les otorga para continuar con su actividad, pero que también se sienten poco escuchados o poco tomados en cuenta, aunque también entiendo que hay otra parte que dice, qué bueno que no tenemos al gobierno encima, por lo menos no verificando nuestras actividades, y de alguna manera también sacan más provecho de su actividad, ¿es así? Sí, bueno, yo lo que diría en este sentido es que lo que pasó con este gobierno federal es que se acabaron los programas de subsidios a los combustibles, a los motores y a las embarcaciones, y ahora se les otorga una cantidad anual de 7.500 pesos. Lo que no está funcionando bien con este programa, que es el llamado El Bien Pesca, es que se establecieron padrones de usuarios o padrones de beneficiarios, en donde una buena parte de esos padrones ni siquiera son pescadores, ni siquiera participan en la pesca, y quienes sí participan en la pesca tienen que pasar, digamos, por un viacrucis para poder ser integrados en ese padrón. En muchas de las ocasiones la integración de las personas en ese padrón depende del criterio, ya sea de los propios líderes en algunos lugares, pero también del propio criterio discrecional de los servidores de la nación. Entonces, con esto te darás cuenta de que habrá unos que están contentos y otros que no. Ahora, 7.500 pesos para un pescador ribereño funcionaría o serviría para una o dos salidas, pero no para todas las salidas que tienen que hacer, porque el costo del combustible, el costo de los motores y de su mantenimiento, desde luego de las embarcaciones, es altísimo. Hay que decir que la mayoría de los pescadores ribereños, cuando salen a pescar, por ejemplo, después de un periodo de vera, ya salen pescando con una deuda enorme, porque tuvieron que pedirle prestado a alguien para que le diera un préstamo personal para poder salir a pescar. Y desafortunadamente, en muchas de las ocasiones, uno de esos ejemplos, por ejemplo, es el camarón, el camarón azul de algunas de las lagunas costeras, este de Sinaloa, donde salen después de la veda y a lo sumo logran sacar 10 o 5 kilos, lo cual no costea ni para la gasolina, ni para el mantenimiento de las embarcaciones. Bajo este panorama, Esteban, ¿qué futuro le depara al sector pesquero aquí en nuestro país? Pues mira, yo creo que hay que pensar positivamente, y bien hoy por hoy la pesca, lo decimos con todas sus palabras, la pesca en este país por parte del gobierno federal se encuentra abandonada, pero hay que pensar positivamente, y yo creo que hay varias cosas que se tienen que hacer. La primera es, cuando se lleve a cabo un plan de manejo, o cuando se establezcan los periodos de vera, tiene que consultarse forzosamente a los pescadores y pescadoras, claro. ¿Por qué? Porque son ellos quienes conocen mejor, incluso que los propios científicos del Instituto Nacional de la Pesca, ¿cómo son los ciclos de vida de los especímenes? Tú vas, por ejemplo, a campos pesqueros en Sinaloa, o vas en Guerrero, o vas en Baja California Sur, en Baja California, y ellos mismos te dicen que el cambio climático ha generado cambios en los ciclos de vida de algunas especies, entonces muchas de las veras que se aplican, digamos, tradicionalmente o continuamente a las especies, ya no ajustan con los periodos de reproducción. Esa es una, o sea, empezar a contemplar o asegurar la participación de las y los pescadores en, digamos, en la aclaración de la pesca. Pero también es urgente que el Senado de la República y también la Cámara de Diputados a nivel federal, cumplen una reforma que recientemente presentó la senadora Nancy Sánchez, que es presidenta de la Comisión de Agricultura, Granadería, Pesca y Desarrollo en el Senado, presentó una reforma que otorgan atribuciones específicas a la CONAPESCA para recuperación de especies pesqueras. Esto no tiene que ver, o esto en ningún momento se relaciona con Cerrante Esquerías, al contrario, lo que queremos es que haya peces en el agua, y entonces invitamos y queremos que nacidos senadores, nacidos diputados, cuando tengan esta importante propuesta en sus manos, la aprueben, para que entonces nacidos pescadores, sobre todo los pescadores que menos tienen en este país, aseguren que cuando salgan va a haber peces que pescar. Oye, Esteban, por último, ¿qué podemos hacer? Porque, a ver, entiendo que en esta cadena que está hundiendo a los pescadores, están también los supermercados, que pues finalmente es a donde nosotros acudimos para buscar mariscos, ¿no? En algunas de las ocasiones, en otras ocasiones nos vamos a los mercados del mar, de las diferentes localidades, en fin. ¿Qué es lo que podemos hacer como consumidores desde nuestra trinchera? Pues mira, yo creo que número uno, hay que preferir producto nacional. Ya sea producto pesquero, o sea, de captura marina, o de acuacultura, siempre preferir y verificar, asegurarse que el producto que se está consumiendo es nacional. Están entrando productos de China o de Vietnam con precios muy bajos que están compitiendo realmente en productos nacionales, y eso desde luego pues le pega a los pescadores, ¿no? Porque los pescadores tienen que asumir gastos muy impresionantes, como les dije hace rato, la reparación de los motores, las lanchas, todo eso, y esto desde luego pues impacta directamente en el precio del producto. Y la otra es que también seamos más conscientes de lo que consumimos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vayamos a un lugar a comer, que no nos conformemos con que diga pescado frito, no, ¿qué tipo de pescado me estás dando? O sea, para que tú también como consumidor tengas el derecho de saber y de consumir lo que tú quieres consumir, no lo que la gente te quiere dar. ¿Qué quiere decir esto? Si la carta dice huachinango y lo que te sirven es un pilete, pues tú no sabes si es un pilete de huachinango, huelte de tilapia, huelte blanco del hilo. Entonces siempre preguntar y empezar a generar esa cultura de que sean desde los restauranteros, los vendedores, los del mercado, que sepan exactamente qué es lo que es, y que tú como consumidor además sepas que el producto que estás consumiendo viene de una captura legal en México. Aproximadamente 40% de los productos vienen de pesca y de helados. Entonces hay que asegurarnos de combatir este flagelo de la pesca ilegal y empezar a promover la pesca legal de este país. Muy bien, bueno, pues sí, de ahí, partiendo de ahí, Esteban, porque muchos de nosotros la verdad es que si no vivimos cerca de la costa, no tenemos la cultura de consumir mariscos, que también, bueno, esta es otra de las incógnitas, ¿no? ¿Por qué si tenemos tantos, tanta costa? ¿Por qué no tenemos tan arraigado en nuestra dieta como mexicanos los pescados? Pues creo que esa también es una pregunta que luego muchos de nosotros nos podríamos hacer, pero si no se visibilizan los problemas, pues mucho menos podemos entender cómo hacerle para ayudar de alguna manera. Exactamente, Alejandra. O sea, y acabas de tocar un punto muy importante. En México existen más de 700 especies de importancia pesquera. ¿Por qué nada más cuando vamos a un lugar pensamos en bachinango o robado o mero? Hay muchas otras especies, tanto de pescados como de mariscos, en fin, o sea, hay muchas especies que son de gran calidad, que vienen de la pesca nacional y que son igual de ricas que las que siempre conocemos. Cuando uno siempre nada más pinta guachinango o bueno, pues eso es lo que ha generado que esas dos especies específicamente se encuentren hoy por hoy sobreexplotadas. O sea, el guachinango del Golfo de México es una especie que está sobreexplotada hace 10 años. Entonces hay que empezar a gustar estos productos que ayuden a descansar a las que comúnmente consumimos y además atrevernos a probar nuevos sabores que el mar mexicano nos da. Nuestro mar, que tenemos 11 mil kilómetros de litoral, nos da grandes opciones que van a permitir para consumir pescados y mariscos de gran calidad y de gran sabor que seguramente nos van a satisfacer. Bueno, pues te agradezco mucho, Esteban, por la información. Esto es para considerarse nosotros como consumidores, pero también como parte de este país al que le hace falta que alguien les diga lo que se tiene que hacer de manera correcta, porque luego pues es el sentido común lo que a veces hace falta. Gracias, Esteban. Y lo invito a usted que esté en casita a hacer una pausa. Ya regresamos.